A menudo llegan personas a mi oficina bajo investigación por alegadamente haber cometido un delito y quienes han sido invitados por la policía a ser interrogados. La reacción más común y normal de toda persona inocente es comparecer a la policía pensando que no hay nada que temer. Sin embargo, en la mayoría de estos casos es un grave error. Consulte a un abogado con experiencia para que lo asesore. En la gran mayoría de estos casos he observado cómo la policía ha tomado ya la decisión de acusar y solo desea hablar con usted para obtener información que pueda ser utilizada en su contra. Por ende, no importa lo que usted diga, probablemente va a ser arrestado en el momento. No caiga en esta trampa, no hable con ningún policía a menos que tenga a su abogado presente y no renuncie a sus derechos y exija que esto se cumpla. Será hasta la próxima mis amigos, que pasen una bonita semana. ¡Suscríbete al canal!